Los dibujos que día a día niños y niñas le regalan al presidente electo Gabriel Boric ya no lo tienen solo a él como protagonista. ¡Es la Irina! ¡Muchas gracias! Su pareja Irina Caramanos comienza a ser reconocida como un personaje primordial en el relato del futuro gobierno. Tanto así que este martes hizo pública una definición que meses atrás le parecía distante. Hemos decidido asumir el rol tradicionalmente llamado Primera Dama, que quizás parece contradictorio asumirlo como feminista. En realidad considerábamos que era mayormente un desafío que podemos aprovechar para poder hablar de temas distintos. Minutos más tarde comenzaban las sesiones fotográficas en plena azotea de la llamada Moneda Chica. La imagen institucional de la próxima Primera Dama se ha ido construyendo poco a poco y en su primera entrevista en la revista Ya del Mercurio dejaba claro que había que repensar el cargo, algo muy distinto a lo que el propio Gabriel Boric proponía en plena campaña. ¿Qué voy a decir con el concepto de Primera Dama? No, creo que no tiene ningún sentido. Nosotros vamos a terminar, a abolir esa institución y generar una instancia que sea transparente, función de méritos y de carrera funcionaria. ¿Qué cambió a partir de lo que usted planteaba el año pasado? Nada. Yo mantengo lo que dije. Es una institución que tiene que ser modernizada. Aunque ahora se habla de modificar, no de abolir. El cargo de Primera Dama de la Nación tradicionalmente es Adonorem. A lo largo de la historia cada quien le ha dado su impronta y además de acompañar al presidente en viajes oficiales, dirige instituciones y recibe presupuesto fiscal. Este es un rol profesional. Quiero decir que me contacté con Irina hace unas semanas atrás. Acordamos juntarnos antes del cambio de mando a finales de febrero. Quiero brindarle toda mi colaboración. Sin duda le vamos a también dar un carácter más amplio a la visibilización de temáticas y de grupos. Por ejemplo, juventudes trans o infancias migrantes. También hablar más de interculturalidad. Un misterio menos por resolver. Todavía quedan otros. ¿Se nos ayuda con ella? Que nos come los ratitos, por favor. Pero no conmigo. Cuando designemos gabinete, ahí te podemos... Este viernes, Gabriel Boric daría a conocer los nombres de su elenco. Hay gente que está ya en la lista casi final. ¿Se va a asumir algún ministerio de diputados? Todavía no puedo yo emitir esas opiniones. Las tiene que emitir el presidente de la reunión. Desde una ventana de la llamada moneda chica, el mandatario electo escuchaba a estos artistas junto al que podría ser su comité político. Camila Vallejo y Giorgio Jackson suenan con fuerza, al igual que Iskia Sitches. Hacienda será la pieza clave. Hacienda es importante. Va a estar una persona tremendamente capacitada para llevar adelante este rol. No voy a adelantar el nombre. Lo van a hacer muy pronto. Va a terminar todo ese problema. Donde el nombre del presidente del Banco Central, Mario Marcel, se repite cada vez más en las últimas horas, antes del gran anuncio.